Cuando me dices que no quieres cocinar, sé que es por amor Me salvas de la indigestión Cuando me dejas enfrasada al dormir, sé que es por amor Quieres que me acerques a ti Solo espero que mi amor, uh, uh, pueda ser tan grande como tu amor Chup, chubiduba, pabaduba, pa, uh, uh Cuando compras la cartera a Louis Vuitton, sé que es por amor No quieres que gaste nada en alcohol Cuando me dices que estoy gordo y panzón, sé que es por amor Quieres que sea un flor de cormillón Solo espero que mi amor, uh, pueda ser tan grande como tu amor Chup, chubiduba, pabaduba, pa, uh, 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 uh Cuando guardas de demasiado en el baño, sé que es por amor Quieres que me enloquecás por voz Cuando veo shopping todo el día te vas Sé que es por amor Quieres que te corra recatar Solo espero que mi amor, uh, pueda ser tan grande como tu amor Chup, chubiduba, pabaduba, pabaduba, uh, 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 solo Voy al casino, flotante de paz, sé que es por amor Soña que soy dicapio y me hundo en el mar